Música 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 Te cayó, te cayó, te cayó. ¡Viva! Mira, 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 cada vez está. No, cuando nos mire, como 4 metros, sí. ¡Viva! Teresa, una pista. ¡Gira! ¡Gira, gracias! Esto se llama tomate. ¿Cuánto sale? Hoy está la vida a los mil. Me enseñó que cuando se hace la primera venta del día, baja la bandera. Entonces, yo he bajado mi bandera. Guayaba. Muy bien, te gustó. Ah, rojo es maduro. Rojo es maduro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!